Miren, este se llama Pussy, se llama Lucas, es mi gato grande, es mi bebé grandote, es muy cariñoso, es muy bonito, es muy cariñoso, adelante se deja que lo acaricie, como se llama Miren, que bonito, ay, bien, que be vielleicht Domingo, primero de agosto, ¿cómo está? Bendiciones amigos, pues aquí yo he amanecido con mi niño, con mi gatito, acariciándolo porque él quiere que le dé uno su caricia. Así que aquí estoy acariciándolo. A ellos les gusta que uno les ponga atención, que uno esté ahí con ellos. ¿Piedad? Mira, hasta el otro dormiló. ¡Ay, miren qué rico! ¡Ay, miren qué rico! Ya acostó, ya acostó mi chuki chuki. Pues van a disculpar que me voy levantando. Tengo que hacer este día un montón de cosas. Pero primero voy a desayunar, voy a arreglar mi cuarto. Uno de los cuartos, tengo que arreglar. Súper bien. Ahí lo van a ver en la cámara. Vean. Vean. Mírenlo. Es bien bonito mi gatito. Mírenlo. A él no le gusta casi que uno lo carice, no? Que cuando él quiere. Vean. 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 voy a limpiar la sala, arreglar esas cosas que tengo, son unos papeles, vamos a organizar bien, bien, así que, bien, ahí está tranquilo, ahí está tranquilo, vamos, bien, bien chulo, y bien lindo, mi gatito, bien lo que es, amigas, que les parece si regresamos más tarde, les voy a dejar el video que estoy con mi niño, ok, así que, feliz domingo, primero de agosto, bendiciones para todos, espero que lo pasen bien, y nos vemos otro ratito, ok, bye amigo, bye dia, pussy, pussy, dia bye, ok, amigas, hasta pronto,